Este es uno de los nuevos descubrimientos en Pompeya, la ciudad convertida en cenizas tras la erupción del Vesubio hace dos milenios. Se trata de la Casa de Júpiter con sus bellos frescos de estilo arcaico, el primer estilo ornamental de la ciudad. El flujo piroplástico y las cenizas solidificadas con el paso de los siglos han conservado los impresionantes frescos con los que los pompeyanos decoraron los muros de esta próspera urbe frente al Golfo de Nápoles. El edificio está dedicado al soberano del panteón romano pues se halló una representación suya en un pequeño altar y las habitaciones halladas desvelan un lenguaje artístico inspirado en la cultura helenística que consistía en capas de estuco en la pared en forma de rectángulos coloreados. A pocos metros de la Casa de Júpiter se ha descubierto un impresionante cuadro mural perfectamente conservado que muestra la escena de un sacrificio en el bosque en torno a lo que parece ser un olivo. Toda esta belleza quedó sepultada durante casi dos milenios por la violenta erupción de fuego, ceniza y vientos tóxicos del imponente Vesubio, que arrasó también otras localidades cercanas como Herculano o Estavia. El desastre llegó de improviso y en el lugar se han encontrado objetos y enseres que dan información sobre la vida cotidiana de la ciudad.